Hola a todos fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal hoy. Estoy emocionada porque hoy regresa Terror por redes sociales, que como ustedes saben, a mí me encanta esta serie y yo sé que a ustedes también. La semana pasada les subí una historia de WhatsApp, por si no lo han checado, por si se les pasó, pues ahí está. Se las voy a poner en una pestañita aquí arriba y el día de hoy les traigo una historia de YouTube. Terror por YouTube, que se dice en el bajo mundo del internet que sí es cierta, más me di todo un día para investigar y no encontré un dato que confirmara que fuera cierta. Pero ustedes pueden investigar por su parte, pero ya es bajo su responsabilidad, ya que escuchen la historia sabrán el por qué. Les recuerdo rápidamente que en un comentario fijo por mí están sus saludos para las personas que ganaron saludos. Y también está otro comentario donde les pongo y explico cómo ganar saludos en todas mis redes sociales. Igualmente para más oportunidad en Instagram, en mis historias, yo los saludo dependiendo alguna frase secreta que pongamos, algún hashtag o cosas así. Así que como siempre aparecerá una foto de mi perfil por aquí, por alguna parte de la pantalla. También tengo Facebook, Twitter y Snapchat, aunque con la actualización no le entiendo nada. Recuerda darle like si te gusta este tipo de historias, me ayuda muchísimo y compártelo con tus amigos porfis. Así que ya vamos a empezar. Esto no es una broma, por favor ayuda. Era el título de ese primer mail que me llegó desde que tengo mi propia empresa. Aún hoy en día lo tengo guardado. Aunque generalmente me dedicaba a investigar casas embrujadas o seguir huellas extrañas en el bosque, de vez en cuando me llegaban casos muy serios. Además de ser escritor de relatos de terror, soy un investigador paranormal profesional. Así que esto me facilitaba las cosas para escribir mis relatos reales. Mi amiga Roxy y yo fundamos esta empresa unos meses atrás. Y ella se encargaba de repartir volantes y publicidad por las calles. Y así fue que llegó este primer mail que decía así. Hola, encontré su tarjeta en un autobús hoy y en verdad espero que pueda ayudarme. ¿Sabes quién es? Ope Rike. Es un youtuber que me gustaba ver. Su canal lo cerró hace un año. Sé que solo te enfocas en fantasmas, aliens y esas cosas, pero tal vez puedas ayudarme. Mi mamá ha estado teniendo pesadillas y un día vio una foto de este youtuber en mi computadora y me dijo ¡Es él! Ese es el hombre que aparece en mis sueños. Lo raro es que yo también tenía pesadillas. Yo soñaba que corría por un laberinto y él venía persiguiéndome. Yo trataba de huir, pero por alguna razón siempre parecía muy cerca de mí. Y mi mamá soñaba que yo estaba en una alberca y ella veía cómo me estaba ahogando. Este youtuber era el salvavidas, pero no hacía absolutamente nada por ayudarme. Ella ya no sueña eso, pero yo sí. Sé que no es mucha información, pero tal vez logre investigar algo. Cada que pienso en eso me da mucho miedo. Mi mamá nunca vio alguno de sus videos, así que ¿cómo es que ella lo sueña? Por favor ayuda. Atentamente, Ani. Y tenía razón, no era casi nada de información, pero aún así era nuestro primer cliente, así que decidí esforzarme. Esa noche no fui capaz de encontrar mucho, ya que su canal estaba cancelado. Y lo único que pude sacar fue en foros de internet y cosas así. El youtuber era Ope Reich y su canal estuvo entre el año 2013 y 2014 con un mínimo éxito. Su verdadero nombre era Scott, pero nadie parecía saber su apellido. Él publicaba más que nada videoblogs hablando sobre su vida y sus pensamientos. Pude conseguir una foto en Google de una captura de pantalla de uno de sus videos, que apenas tenía mil visitas. Y para mí se veía completamente normal, cabello café, ojos cafés, con lentes. Me quedé viendo la foto mucho tiempo, casi estudiándola, porque me daba mucha curiosidad. Y notaba que a pesar de que estaba sonriendo, sus ojos se veían extraños. Le escribí un mail al cliente diciéndole lo que había encontrado hasta ahora y fui a ver a Roxy para contarle sobre este caso. Ella tampoco había oído sobre este youtuber, pero igual que yo se emocionó por nuestro primer caso. Unos días después, Roxy encontró algo interesante. Me envió un link, pero para entrar a este link tenía que bajar un navegador raro y cambiar varias cosas de mi computadora. Y después de dos horas estresándome, pude entrar a ver este video oculto y era de Opel Reich. El video se llamaba Lo Último. Estaba por darle play cuando escuché pisadas corriendo atrás de mí. Casi me caigo de mi silla, aunque pensé que serían mis vecinos, ya que era por la mañana y eso era normal, iban a la escuela o algo así. La calidad del video era buena, aunque el sonido estaba muy distorsionado. Casi no se entendía nada, pero me salvó que contenían subtítulos. El video era un vlog completamente normal, pero captó mi atención hasta el final porque dijo. Y bueno amigos, les diré algo que no les va a gustar, pero por razones que no les puedo explicar, tengo que cerrar mi canal. Y sonrió muy raro. Después continuó. Pero antes quiero hablar de los secretos. Todos tenemos, unos malos, unos buenos, o algunos que te perseguirán por el resto de tus días. Algunos de ustedes ya saben de lo que hablo, algunos ya saben mi secreto de hecho. Y así, ahí terminaba el video. Aunque era extraño, no creía pues que mi profesión ayudara en algo. Descargué el video y lo guardé. Esa noche, soñé que estaba en un supermercado, pero todo estaba tirado. Las frutas y verduras tiradas, aplastadas, podridas, la carne y el pescado casi putrefactos. Y después empezaba yo a caminar hacia la oficina del gerente para quejarme, ya que al parecer no había ningún empleado a la vista. Y tampoco había nadie ahí. Estaba yo solo en la tienda. Me di cuenta que en la oficina del gerente había un calendario. En ese calendario estaba marcado un día en específico. Y ese día era 11 de julio del año 2013. ¿Quieres saber mi secreto? Era la misma voz distorsionada del video. Pero esta vez entendí perfecto. Y no porque estuviera cerca de mí esa voz. Sino porque la voz venía de dentro de mí. Pude abrir los ojos y despertar. Y lo único que se me vino a la mente fue la pregunta. ¿Quieres saber mi secreto? Sí o perroica. Sí quiero saberlo. Me tardé una semana más investigando en los foros de internet sobre este personaje. Y supe que el 11 de julio del 2013, Ope Wrike subió su primer video. Le pedí a Roxy que me ayudara investigando si había pasado algo extraño ese día. Y tuve respuesta al día siguiente. Ella era muy eficaz. Me reenvió lo que había encontrado. Y lo que decía era que el día 11 de julio, un chico de Ohio, en Estados Unidos, llamado Scott Eric Cranston, de 24 años, había sido asesinado en su casa mientras sus padres habían ido a una cita. Lo agarraron desprevenido, ya que él, de hecho, estaba grabando un video con su cámara. Y venía la foto del chico. Y era Ope Wrike, sin duda alguna. Ope Wrike había grabado y subido su primer video el día que lo asesinaron. Y continuó subiendo videos por dos años más. Había escuchado de fantasmas de personas que seguían haciendo cosas que hacían en vida. Como cuidar un jardín, cuidar a sus hijos, algo así. Pero era la primera vez que sabía de alguien que seguía blogueando. El internet influye tanto en nuestras vidas que puede ser que afecte también al mundo sobrenatural. Informé a mi clienta sobre esto, me pagó y no volví a saber nada de ella. Di por cerrado este caso ya que supuse que este era el secreto de Ope Wrike. Espero no equivocarme. Y bueno, eso fue todo por este video. Así que a ustedes ya sabrán si quieren buscar un poco sobre este, al parecer, youtuber. ¿Cómo ven? ¿Creen que sea real, ficción? ¿O tendrán unas partes inventadas de datos reales? No sé, díganme en los comentarios. Los estoy leyendo. Y acuérdense que esto no me ocurrió a mí, sino que es... O sea, todas las actuaciones y todo lo que vieron es hecho por mí, pero es para amenizar la historia. Para que sea un mejor video que solo me ven a mí hablando. ¿Ok? Nos quedo mucho. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete antes de que te vayas. Y nos vemos mañana. Besitos. Bye.